¿Te dejaron salir de tu cuarto? Por supuesto. ¿Cómo te castigó, papá? Ay, no me castigó, se fue a la oficina sin verme. Pues ya ajustará cuentas contigo, ¿eh? Y te lo mereces. Si hubieras visto qué horrible estabas anoche. Mira, olvídalo, ¿quieres? Bueno, pero ¿lo vas a volver a hacer? Eso es lo único que quiero saber. ¿Y a ti qué te importa? Pues si no me das tu palabra de honor de que jamás lo volverás a hacer, no te daré una cosita que tengo para ti. No tienes nada. ¡Claro que sí! ¿Qué es? Uy, te mueres por saberlo, ¿no? Te doy tres para que lo adivines. No hables tan fuerte. No estoy de humor para jugar a las albinanzas con chiquillas. Bueno, si te vas a dar esos aires. Además, todavía no me has dado tu palabra. Está bien, Mir, 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 está bien. Te doy mi palabra de honor, ¿qué es? ¿Qué es lo que más te gustaría en el mundo? No lo sé, ¿qué? Y dices que estás enamorado, ¿no? Si te oyera Muriel. ¿Es algo de ella? Está bien. No vale la pena tenerte en Ascuas. Sí, es una carta de mi Uriel. Hace un rato pasaba por su casa cuando me llamó desde la ventana. Me pidió que te diera esto. No pudo decir nada más porque la llamó su madre. Solo me dijo que le habían prohibido recibir visitas y... De modo que tomé la carta... Y aquí está. Caray. Ha de ser muy bonito estar enamorado como tú. Todo para una sola persona. Caramba, Mir, ¿sabes lo que dice? Que no quería escribir aquella carta. Su padre la obligó. Que me quiere a mí, solo a mí. Y que me amará siempre por mucho que la castiguen. Caray. Nunca pensé que mi Uriel tuviera tantas agallas. Tú no la conoces. ¿Tú crees que yo sería capaz de enamorarme de alguien... ...que no pudiera decir, esta boca es mía? Y dice que tratará de verme hoy a las nueve. Claro. Claro, yo sabía muy bien que ella no podría resistir más... ...y que pediría verme de nuevo. Las mujeres nunca saben cuándo ha caído el telón. Siempre piden un acto más. ¿De veras sabió no? No sé si aceptaré ir a la sillita o no. Pues yo sí sé. Estás castigado y no puedes salir. De modo que no podrás ir. Con que no puedo, ¿eh? Ya verás que sí puedo. Me iré esta noche, cueste lo que cueste. No me importa que me castiguen después. Oye, nunca pensé que fueras tan valiente. Mir, mir, prométeme que no le dirás nada a nadie... ...hasta que me haya ido, ¿sí? Después podrá decirle a papá y a mamá dónde fui... ...si es que los ves preocupados como anoche. Mmm, bueno, está bien. Ay, pero tendrás que pagarme el favor cuando te lo pida, ¿eh? Claro, claro. Y oye, creo que... ...creo que este es el mejor momento para escapar ahora que todos están fuera. Saldré por la puerta de atrás. Adiós. Oye, pero... ...pero qué harás hasta el anochecer. Faltan siglos. ¿Y qué importa esperar, mir? Pensaré en ella y soñaré. Esperaré un millón de años sin importarme. Tu problema es que no sabes lo que es el amor. No, 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 no. Gracias.